Música ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos al programa Somos Vecinos de la Municipalidad de Coyhaique. Empezamos este lunes lluvioso, así ha sido durante el fin de semana y este resto de semana también nos invita a la lluvia. Lo que también nos obliga a decirle a usted, no olvide limpiar sus canaletas, tener todo en orden, limpiar también sus ductos de humo para evitar cualquier tipo de problema. Junto con ese mensaje saludamos de inmediato a nuestro alcalde Alejandro Guala. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Saludar por supuesto a los televidentes que nos ven en nuestro programa habitualmente en distintos lugares de la región del país y de Coyhaique. Bueno, este programa, esta edición tiene pero harto material para usted, así que vamos a empezar de inmediato con una nueva sección y que es La Calle Pregunta Alcalde. Así que atento a usted porque esto no ha sido mayormente editado, sino que la gente nos ha preguntado en la calle algunos temas que son de importancia y en donde usted va a tener que respondernos. Esperamos que de muy buena manera, siempre sabemos que nuestro municipio está trabajando ahí. Así que, alcalde, anotar. Y esta es la sección La Calle Pregunta. Hola, buenos días. Quería hacerle una consulta al alcalde, en realidad. Hace como una semana a mí me pasó un accidente en la plaza, saliendo desde la plaza hacia la calle que va hacia Condel. La verdad, yo pensé que me había tropezado, pero después, cuando al otro día volví a mirar, es un desnivelamiento de la baldosa o como, no sé cómo se llama. Pero, ¿quién tiene que ver con eso en realidad? Porque mis piernas, fui a médico de hecho, el dedo no se me fracturó, pero se me enguinzó. Y, gracias a Dios, tropecé, puse las manos, porque si no pongo las manos, me hago pedazo de la cara. Y la pierna me quedaron muchos moretones grandes, que todavía los tengo. No, es decir, yo como vivo poco acá, vengo de ahora, vengo vocacionalmente, pero yo creo que todos debemos cuidar por el bien de todo el asunto basura, que sea un aseo permanente y responsable. Porque va en bien en beneficio de todo el mundo. No es una cosa que llegue, llegar y tirar un papel susco, lo que sea, habiendo donde deponerlos. Que eso tiene que ser. Así que, si eso se hace, es coberar a la municipalidad misma, uno como ciudadano. El tema de la basura yo creo que es un gran problema, porque el tema de los contenedores, si de hecho están ahí, la gente vota al lado de los... o sea, no, no, pierde su servicio. Y en esto, el tema de los perros, que rompen las bolsas, al final se transforman en un basural. Así que yo no sé si es tanto la solución eso de los contenedores, porque la... Bueno, la culpa es de nosotros, porque no tenemos un hábito de higiene. Entonces, no sé si tendrían que ver otro sistema. O colocar contenedores más grandes. Hola, mi nombre es Viviana Arriagada, soy presidenta de un club de gimnasia artística de Coyaique. Y me gustaría preguntarle al alcalde, en realidad más que preguntarle, es pedirle que de pronto vaya a visitar nuestro gimnasio, que lo conoce, para que vea cómo hemos ido avanzando un poquito y que nos considere. Eso. Hola, mi nombre es José Toledo y me gustaría hablar un poquito de lo que es el deporte. Nosotros tratamos de los dirigentes deportivos de buscar la forma de que nuestros alumnos o competidores tengan un mejor desarrollo personal y competitivo. Entonces, lo que yo pido es poder abrir de mejor forma o más directa una línea de financiamiento, ya sea en la municipalidad, en la corporación de deporte, en el gobierno regional, cosa que no tengamos que de repente prácticamente andar rogando por pedir ayuda o apoyo en todos los estamentos del Estado. Creo que debería ser algo mucho más fácil, especialmente cuando hay alumnos que son seleccionados nacionales y necesitan representar nuestro país y no tienen los medios para poder hacerlo. Bueno, ahí estamos entonces con la calle Pregunta, distintos temas. Alcalde, ¿qué puede responder? Vamos por orden la señora Rosa por este tema que le ocurrió en una acera en la plaza de Coyhaique. Sí, sí, lamentable que ocurran estas cosas. En realidad tiene todas las razones y aquí tenemos bastantes desniveles en el centro de la ciudad y no solamente en el centro, en varios sectores. En ese ámbito, yéndonos exclusivos al tema que ella planteaba, nosotros estamos trabajando en el proyecto para remodelar la plaza de armas y eso implica también un mejoramiento en todas esas aceras que están, o esas baldosas, que están en desnivel para que podamos tener un transitar más tranquilo, más seguro. ¡Ay, qué buena iniciativa, alcalde! ¿Y eso es una iniciativa que está recién en pañales o va a estar pronto? Se debiera comenzar a ejecutar en el corto plazo y en el corto plazo estoy pensando yo ya en abril-mayo debiera estar. Ya. Esta obra busca nivelar la solera con la calle, me refiero a la vereda con la calle, dejarla de un solo nivel con algunos hitos de división, ¿cierto? Ya. Todo el cableado que está en altura, soterrado, ¿cierto? Bajo tierra. Nuevamente toda la iluminación del contorno de la plaza con luminaria LED. Y todo el pavimento del contorno de la plaza y las calles aledañas, pavimento nuevo. Por lo tanto, todo ese espacio va a ser intervenido de esta manera y ahí vamos a quedar en condiciones de circulación tranquila, por lo menos en lo que es plaza de armas, poder caminar seguro, en buenas condiciones, que es lo que nos corresponde en realidad. Y por supuesto también hacer un llamado al sector, en este caso al CERV, al Minbu, que levante más proyectos de mejoramiento de acera, porque efectivamente aquí estamos al debe en ese aspecto y tenemos bastantes problemas en ese sentido. Nosotros estamos haciendo lo propio, vamos a hacer lo propio también en el sector del cementerio de Baquedano, porque efectivamente esa acera está en muy malas condiciones, ya lleva muchos años, ya está todo desgastado eso. Por lo tanto, debiéramos también ahí hacer una intervención importante. Nos hacemos cargo de aquello. Perfecto, entonces ahí respondemos a lo que la señora Rosa nos ha consultado. Entonces, buena noticia porque la plaza está a puertas de ser remodelada y también ahí el llamado a la entidad pública que también nos colabore, porque finalmente la región mejora entre todos. Segunda pregunta, y es una reflexión también que hacen ahí dos vecinos, Nemesio, señora Glenda, por el tema del cuidado de nuestros servicios, basura. Sí, don Nemesio y la señora Glenda tienen mucha razón cuando plantean que esto no solamente es un trabajo del municipio de Coyhaique, sino que de todas las personas. Tratar la basura de manera responsable. Efectivamente, la limpieza nosotros debemos de propiciarla desde nuestro servicio, pero también los propios vecinos, como señalaba don Nemesio. Y la señora Glenda, respecto de los contenedores, nosotros... El problema no son los contenedores, el problema es las personas que llegan a botar cosas al lado, incluso, incluso es más, cuando llegan niños, vienen a niños pequeños a botar la basura, no pueden levantar la tapa, la dejan al lado. Y ahí es donde entran los perritos, que mencionaba la señora Glenda, y comienza el desparramo de la basura y queda un lugar que debiera ser un lugar de acopio de basura. En definitiva, queda como un lugar insalubre, donde la basura vuela por todos lados. Nosotros estamos contratando desde hace un tiempo un servicio adicional para las cargas más voluminosas, que son las que dejan al lado de los contenedores. Estamos hablando de los sillones, de las lavadoras, de los juegos de línea, es decir, eso nosotros tenemos claro de que lo tenemos que retirar y ahí hay un servicio, tenemos que mejorarlo sin duda, pero también llamar a la responsabilidad de la ciudadanía con el tratamiento de la basura. Perfecto. Y el tercer tema, que también tiene que ver con el área del deporte, ahí dos dirigentes piden en el fondo más compromiso, no solo del municipio, sino que más compromiso en sí a nivel de institución con el deporte. Sí, efectivamente. Ambos en cada una de sus disciplinas piden y ven poco espacio de colaboración, porque efectivamente son disciplinas que no son tan privilegiadas en este aspecto. Siempre la disciplina, yo diría que más entendemos todos, es el fútbol. Claro. Cuando ya hablamos de gimnasia artística, cuando hablamos de judo, efectivamente no todos estamos tan involucrados y no entendemos mucho cómo se practica, cómo se va desarrollando, hasta que uno no comienza a conocer. La señora Viviana decía, ya nos ha visitado, efectivamente, y seguramente desde la época que yo los visité, al día de hoy, esas niñas o niñas han evolucionado en la técnica y han mejorado, lo más probable, pero han mejorado gracias al compromiso de los papás y las mamás que están en esos clubes. La institucionalidad muchas veces se queda muy al debe en esto. Nosotros sí, efectivamente, y como lo señalaba también el sensei, abrir líneas de financiamiento. Nosotros queremos hacer eso desde la Corporación del Deporte. No van a ser grandes líneas de financiamiento, pero entendemos que cada colaboración, cada aporte que llegue desde alguna institución a esas disciplinas deportivas van a ser bienvenidas. Cada colaboración que ellos reciben la aprovechan de muy buena manera. Y aquí, si se ha sostenido un buen nivel competitivo, tanto en ámbito de la gimnasia como del judo, ha sido básicamente por el compromiso de los padres, apoderados, de quienes participan directamente de esos proyectos. No ha sido precisamente, y eso hay que ser bien crítico o autocrítico, no ha sido precisamente por el gran respaldo que recibe desde las instituciones. Entonces, aquí, efectivamente, nosotros queremos abrir líneas de financiamiento. Estamos buscando los presupuestos, estamos viendo, no sabemos si vamos a partir este año o el próximo, pero de que lo vamos a hacer, entendemos que debemos abrir pequeñas líneas de financiamiento a distintos ámbitos del deporte para que tengan igualdad de condiciones de poder desarrollarse, al menos desde la Corporación Municipal de Deporte. ¿Recoge el guante entonces? Sin duda, hay que hacerlo, hay que hacerlo, es lo que nos corresponde a nosotros, porque además son niños, son niñas, son jóvenes, son señoritas que practican deporte y que de alguna manera es lo que nosotros estamos propiciando por el sedentarismo, por otras condiciones que no son las mejores, porque en definitiva el deporte, la recreación, la cultura, son el desarrollo de la persona humana en lo valórico y eso le permite también a uno poder pensar en que el día de mañana vamos a tener a mejores personas en esta ciudad, en esta comuna. Bueno, ahí ha respondido entonces nuestro alcalde. No lo olvide, cada semana estaremos nosotros en distintos puntos de la ciudad con el micrófono entregándoselo a ustedes para que pueda preguntarle directo y claro algún tema que a usted le preocupe a nuestro alcalde Alejandro Guala. Y ahora cambiamos de tema porque habíamos comenzado con una nueva sección que es entrevistas. Entonces, grandes anónimos le hemos querido colocar alcalde. En esta ocasión nuestro entrevistado es un señor que lleva años, nacido y criado también acá en el sector y que dice que lo que más le preocupa es que su oficio pueda desaparecer alcalde. ¿Ah, sí? Él es don Germán Guarategua y en esta conversación usted y todos nosotros lo conoceremos aún más. Somos Vecinos es un espacio donde converge lo político, lo social, las obras, los sueños. A veces no nos damos ni cuenta, pero desde nuestra propia vereda hacemos de Coyhaique una comuna próspera y eso, justamente eso, es lo que hoy comenzaremos a destacar. Porque en esta tierra donde confluye tanta diversidad, también hay sueños comunes. Mi nombre es Germán Guarategua, edad de 66 años y trabajo en reparación de calzado. ¿De hace cuántos años? Más de 30 años. Don Germán, cuéntenos cómo usted llegó a ser reparador de calzado. Es una anécdota también que tengo que contar, que yo antiguamente trabajaba cuando tenía unos 22, 25 años, trabajaba en, tenía taca-taca. Era muy bonito, tenía muchas mesas de taca-taca y resulte que tuve que venderlas porque me pidieron en el terreno no estaba, porque las mesas ocupaban harto espacio, y guardé mi platita y dije yo, ¿en qué trabajo? Le dije a mi señora, ya estaba recién casado, le dije a mi señora, voy a colocar un negocio, chiquitito, porque me gustó siempre trabajar independiente. Y resulta que no, no llegó al caso, encuentro un joven y yo le dije, oye, ¿qué hago? Quiero trabajar algo para mí, solo. Me dijo, colocan a la batería, una reparadora de calzado. Yo le dije, ¿qué? Si no sé, ni clavar una tampilla, nada. Pero yo te enseño, era Zapatero el cabrón. Estuvía hasta vivo, que le dicen mocha, el hijo de Espinao Cumián. O sea, el castro de Espinao Cumián, que vivía en la Víctor Lomingo Silva. Ahí mismo fue el paso a la historia de Emilio Millar, porque ahí se formó Emilio Millar la casa de Alberto Cumián, que fue Zapatero. Entonces me dijo, yo te enseño, cómprate un motor, cómprate la herramienta y empezamos a trabajar. ¿Y a dónde trabajamos? Arrendamos un chiquito, hombre. Y resulta que no llegó nunca el caballero, fue a ayudar a enseñarme. ¿Sabes? Que quedé con mi trabajo ahí y el primer trabajo que llega, una niña que se llama Quena, que hoy me acuerdo, y esa niña fue del liceo, me juega el zapato, que se lo arregla, creo que tapilla, en la mañana como a las nueve, para que se lo tenga listo a las doce, sabes que transpiraba, transpiraba, ya qué hacer con el trabajo. Y lo hice, la tapilla lo corté, lo hice como tenía un motor y lo encaché bien, bien. Una alegría tremenda cuando hice la primera tapilla y el zapato. Y de ahí me largué solo, solo, solo. El mismo trabajo me iba enseñando. Y hasta la fecha me sigue enseñando el trabajo. Bueno, este, todo el mundo me conoce como zapato, como reparador y calzado. Y me gusta el oficio, me encanta, lo amo. Y siempre hago mi trabajo con ganas, con cariño. Y si no me gusta que una persona me diga, oiga, me quedó mal esto, yo lo vuelvo a hacer. Cinco era un peso. Ahora, la otra nueva que tengo yo, que tengo un amigo de repente, oye, hermanito, me dice, cortúrame este un ratito y ya listo. Y digo, un poco, le digo, ya lo coloco en el tapilla. Y ella, ¿cuánto es? No, con diálogo. Y una vez un caballero me dijo, nunca más lo hagan. ¿Por qué? Porque tú estás discriminando a la persona. Aunque sea 100 pesos, cóbrale. Le cobro. Hasta a mis hijos, le hago el trabajo, le cobro. ¿Cómo está el rubro ahora del remendador de zapatos en estos tiempos? Lamentablemente se va a terminar. Se va a terminar porque ahora ya la gente no manda real zapatos. Y lo otro que el zapato que está llegando acá, zapatos chinos, los están metiendo súper baratos. Un par de mocacines, maestricos, en corona, vale 12.000 pesos de hombres. Pero son hermosos, son bonitos. Aguantan una semana. Y no tienen arreglo. Entonces vienen zapatos desechables. Y también zapatos y mujeres igual desechables. Entonces nosotros, es raro, a veces no llega pega. Yo en caso, hay días que no me llega pega. Pero tengo que estar, porque me gusta el trabajo. Y ya, ¿a dónde voy a trabajar? No me van a pegar en 50 años, ya no le han pegado a uno. Pero me gusta esto. Y sigo trabajando con lo que puedo. Usted fue uno de los fundadores de un equipo. Cuéntenos de eso. Mire, yo siempre he dicho por Emilio Millar, fui fundador, pero no fui dirigente. Yo digo lo que yo siento. Ahí empecé a jugar la pelota. ¿Y cómo es que usted llegó a fundar ese equipo? No, yo cuando se fundó el Club Deportivo Emilio Millar, nosotros estamos ahí. En la sede, en la casa definidao Humberto Cumián. Y todavía el Club Deportivo Emilio Millar no sabe quién fue el primer presidente. Y yo lo sé, pues. Y nunca me han llamado ellos los dirigentes que están ahora, porque ahora han pasado una cantidad de dirigentes. Y yo sé quién fue el primer presidente de Emilio Millar. Pero de los que estamos, de los que estamos en Emilio Millar, sabemos como siete que estamos vivos. Que está por ahí Cauceo, que está el de Ayicadagán, por ahí están los Chuenques, por ahí me considero yo. Está un tal Muñoz, que trabaja en la telefónica. Un tal Nino, que fue uno de los mejores arqueros que tuvo Emilio Millar. Y el resto no ya están fuera, ya están muertos. ¿Siente que hoy día la juventud gusta de la misma forma del fútbol como anda? No, yo no, la juventud no es que esté perdido, es culpable. Yo tuve una entrevista en las radios en el Betisquero y yo le di, porque en Coyhaique no hay dirigentes deportivos. A no haber dirigentes deportivos, muere los que estaban. Antes había buenos dirigentes deportivos, había infantiles, había penecas. Se preocupaban los dirigentes, los niños. El deporte va en la juventud. Ahí están los talentos, los talentos que se pierden. Entonces, como no hay dirigentes deportistas buenos, los niños se están perdiendo. Por eso es que andan muchos niños por ahí en las calles, pateando piedras. Nadie se preocupa de los niños. ¿Qué le pediría a usted a la juventud? La verdad es que me gustaría pedirle muchas cosas a la juventud, pero la juventud a veces no tiene culpa. Son los adultos que tienen que trabajar con los jóvenes. Las escuelas. Todas las organizaciones, trabajar las juntas de vecinos. Tener los niños que tienen, hacer, no sé, el deporte, lo más importante. Ahora que tenemos cancha, y ahora hay cancha por todos lados, sintética. ¿Cuándo la había antes? Pura tierra, no hay piedra donde jugamos. Y ahora que hay cancha ahí de todo. Usted va al estadio, hay que pagar. Hay que pagar para poder jugar, para estar una hora ahí. Y antes, bueno, hacía cancha por cualquier lado y se jugaba. Y hacía campeonato. Ahora no. El estadio municipal está quedando muy bonito, pero... No hay equipo. No hay clubes, se han perdido. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera Coyeque en un tiempo más? ¿Cómo sueña usted Coyeque? No, Coyeque está creciendo y un día a mañana capaz que ya no va a ser el Coyeque, que era el primero. Porque antes era amistoso Coyeque. Nosotros nos conociábamos, nos ayudábamos. Ahora no. Don Germán Guarategua, reparador de calzado. Si usted está en Bilbao, a la altura del colegio Alborá y al frente, lo puede encontrar, alcalde. Bueno, agradecerle a Don Germán que haya abierto su espacio, sus puertas para mostrarnos un oficio que, como él decía, ojalá no desaparezca. Porque efectivamente hoy día los calzados se compran a un precio que está al alcance de todo el mundo. El tema está en la calidad de ese calzado, porque tenía muchas razones cuando dice, claro, dura una semana y efectivamente ocurre mucho de eso. Y además de que, claro, a uno se le vienen los recuerdos a la memoria de cuando era más pequeño, ¿cierto? Y era el calzado para el año o mucho tiempo más. Entonces cuando se empezaban a romper los hilos, las costuras, ¿qué hacía uno? En una bolsita partía. Ah, al reparador. Al reparador. Y le pedía que le arreglara esto, le pusiera la tapilla, porque igual efectivamente nosotros en algún minuto igual teníamos que usar la tapilla. Y pasaban dos días o tres días y uno iba a buscar su trabajo, zapatos como nuevo, y al trajín, como decía mi papá. Y duraban mucho tiempo, porque efectivamente son trabajos muy bien hechos. Reconocerle el trabajo a don Germán en ese ámbito, el oficio que él tiene, que lo ha practicado durante toda la época que él señalaba. También agradecerle que nos haga parte de la historia de lo que es el Deportivo Emilio Millar, que él fue uno de los actores fundamentales, como él mismo lo contaba. Nosotros hace un tiempo atrás lo reconocimos como un vecino destacado, don Germán, porque son personas que, como usted decía, son anónimos que han hecho algo, han dado algo de su gestión, de su tiempo, para ir amando estas cosas. El Club Deportivo Emilio Millar, por ejemplo, que hoy día es un tremendo club deportivo, alberga a muchas personas, pero que él fue uno de los precursores, uno de los iniciadores de ese proyecto. Y en el ámbito de lo que corresponde a su oficio, bueno, ojalá no desaparezca. Este es un tema que, además de ser un oficio muy valioso, también guarda historias de desarrollo. Lo mismo que a él le ocurrió, a mucha gente seguramente le ocurrió, que llegó accidentalmente a un oficio como ese, y que de ahí pudieron hacer una vida en familia, sostener a la familia, ¿cierto? Él ya tiene sesenta y tantos años, sin embargo sigue, porque lo llena, a él le llena su trabajo. ¿Qué importante es eso? Cuando hoy día mucho se ha perdido de aquello, el deporte en la juventud, claro, efectivamente es importante seguir propiciando el deporte en la juventud. Hoy día se reconoce que se han hecho muchas canchas de pastos sintéticos en las poblaciones. El llamado es a que las ocupen, y bien ocupadas, que los niños, los jóvenes, practiquen los deportes que quieren practicar ahí. Esa es la idea de haber entregado esos equipamientos. Esa era la idea de entregar esta infraestructura. Yo conocía del proyecto, perdón, de lo que se hizo en la liga infantil, en la población Marchand, donde jugaron unos niños, juegan o practican, entrenan en realidad, en la cancha de la Marchand, en Brasil con René Schneider. Y ellos se fueron a competir a Comodoro. En Comodoro salieron campeones de la liga. Trajeron la Copa de Campeones. Y me decía una de las apoderadas que fueron a jugar a canchas de pastos sintéticos igual allá. Estaban bastante más desgastadas, las nuestras están en muy buenas condiciones, porque están relativamente nuevas, ¿cierto? Pero estamos dando estándares adecuados para la buena práctica del deporte y para que estos niños se motiven. Qué motivador a los 7, 8 años, 9 años, volver con la Copa de Campeones a su ciudad y poder mostrárselo a las autoridades como lo hicieron con nosotros. Así que ahí tenemos también una deuda pendiente. Tenemos que convocarlos nuevamente para poder entregarles algún reconocimiento, porque esta fue una visita que ellos hicieron a la autoridad. En definitiva, lo que quiero decir es que don Germán tiene mucha razón en que hoy día podemos propiciar mucho más el deporte con la infraestructura que tenemos y con la que vamos a seguir haciendo. Bueno, ahí está don Germán Guarategua. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su reparadora de calzado. Ahí la reflexión de un hombre ya que ha recorrido mucho en el tiempo. A la gente mayor hay que escucharla. Siempre es un aporte en nuestras vidas. Esperamos que a usted le haya quedado también esta pequeña entrevista que dimos a conocer a un gran hombre de acá, de Coyeque. Grandes anónimos cada semana. La próxima estaremos con un músico, un maestro, don Ulises Velázquez. Y ahora cambiamos rápidamente de tema, alcalde. Este fin de semana, porque no podemos pasarlo por alto, fue un fin de semana de harto trabajo y de muchas emociones. Nos referimos a lo que pasó en la entrega de viviendas. Sí, sí, muy emotivo todo eso. Yo quiero agradecer a través de este programa a los dos comités de vivienda porque me llevé una sorpresa maravillosa. Cada comité nos entregó un presente en agradecimiento por el logro de su sueño, de la casa propia. Comité Puente y Arroyo y Divisadera. Ambos comités, correcto. 54 viviendas. Historia común, me refiero a que les hicimos el proyecto, conseguimos el terreno, materializamos su casa. De muy buen estándar, con recursos también del plan de desarrollo de zona extrema. El plan de desarrollo que le pedíamos en el discurso a la intendenta se mantuviera, sobre todo en este ámbito, porque viene a suplir un costo adicional que tiene la construcción de viviendas acá en la región. Por lo tanto, es muy importante mantener ese proyecto político que tuvo la presidenta y esa mirada especial que tuvo la presidenta con esta región y con la región extrema. Quiero agradecerle a los comités el reconocimiento. Me sorprendió gratamente, me emocioné porque uno no lo hace con ese afán, primero que nada, y no espera tampoco ese regalo, ese gesto tan bonito y se lo agradecíamos de todo corazón, se lo decía yo a la presidenta de todo corazón. Muchas gracias porque me decía, ojalá le guste. Mire, si el gesto, la actitud, el reconocimiento para uno es tan importante y que sea en un presente, es maravilloso. Ahí podríamos ver en las imágenes, estaba doña Yesenia Leiva del comité Puente, antes Joana Formantel, y también al equipo, a la entidad patrocinante, alcalde, los colegas estaban, pero también muy emocionados. Sí, lo que pasa es que ellos son los que logran la cercanía con los comités y todos los buenos y malos momentos, los atrasos, todas las cosas que van ocurriendo en el transcurso de la historia, son ellos los primeros que tienen que colocar la cara, digamos, y colocar sus compromisos propios como personas, como profesionales y también uno como autoridad. Estas viviendas tenían que haberse entregado un tiempo atrás ya. Por distintas razones llegamos a esta fecha. Nos comprometimos con mucho cuidado con nuestros profesionales, pero hoy día cumplimos con la fecha y se lo decíamos a las presidentas de los comités. Lo que más satisface es entregar la vivienda de la calidad que estamos entregando hoy día y la urbanización que hoy día implica tener calles de buen tamaño y veredas por donde los peatones o ellos mismos como vecinos puedan caminar, sus hijos puedan caminar de manera más segura. Van a ser vida en familia, todo lo que una familia vive dentro de su hogar, las alegrías, las penas, los sueños, los proyectos, pero también van a ser vida en comunidad y ahí le hacíamos el llamado a que en comunidad sigamos trabajando, nosotros seguimos disponibles. Contento, agradecido del equipo de trabajo nuestro, no solamente de la Secretaría de Planificación Comunal, sino que de la Dirección de Obras Municipales, porque ellos nos permitieron cumplir con la fecha establecida y hoy día ya esos vecinos pueden ocupar sus casas. Bien, pues el sueño cumplido de la casa propia. Lomas del Río se llama este proyecto habitacional y que queda emplazado en un lugar precioso, envidiable la vista, ahora el otoño donde todos los cerros se tiñen de rojo. Así que un saludo también para cada uno de ellos. Brevemente, alcalde, ¿se vienen más proyectos habitacionales? Siempre nos hacen esa pregunta. Sí, se vienen más proyectos habitacionales. Tenemos uno que va bastante avanzado, que es el proyecto Vía San Luis, que lo tenemos emplazado en otro sector. Y en ese mismo sector de escuela agrícola viene el proyecto de barrio indígena. Así es que vienen más proyectos. Yo quiero permitirme una pequeña licencia y rogar un par de segundos. Hoy día es el día oficial, oficializado en noviembre del año pasado a través de una ley. Hoy día es el día oficial del maestro obrero de la construcción. Acabamos de estar en una actividad y hacíamos un reconocimiento a eso, a que ellos son los que construyen estos sueños de la gente. Construyen los sueños de las autoridades. Un reconocimiento muy especial y un saludo muy especial a los maestros obreros de la construcción en su día. Bien, pues y con este reconocimiento que ha hecho nuestro alcalde Alejandro Guala, nos despedimos de ustedes a la espera de poder entregarle cada semana información relevante del compromiso de nuestro municipio que dirige nuestro alcalde Alejandro Guala. Alcalde, que tenga usted una muy buena semana. Igualmente, muchas gracias. Nos encontramos aquí la próxima semana en Somos Vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!